¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa son los microplásticos. Aquellos que se desmenuzan y quedan en el mar y no somos conscientes de que están ahí. La contaminación de los mares me preocupa. Hablar a los jóvenes de hoy en día para que vean lo malo y lo bueno del reciclaje e intentar ellos mismos reciclar, no sé. ¿Conciencia? Sí, claro. Evitar los envases de plástico. De momento en casa hemos quitado todos los envases de plástico de agua y hemos sustituido las botellas de plástico por las de cristal. Campañas en el instituto para concienciar a los alumnos, que los alumnos conciencien a las familias. Por mi parte reciclar el plástico, los envases. Gracias. 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 Gracias.